Bienvenidos a la cocina del IDMG. El día de hoy se traemos 10 barritas de feta. Los ingredientes que vas a necesitar son Barritas de fresa cortadas a la mitad Fresas Media lata de leche condensada Media lata de leche evaporada Medio paquete de galletas maría Media barra de mañeciña Media barra de queso crema Tres cucharadas de gremecina Doce cucharadas de agua fría Y un vasito de yogur griego o natural En la licuadora vamos a pulverizar las galletas marías hasta que quede con la agua fría. En un molde vamos a poner las barritas de manera vertical y con la cara hacia afuera. Y vamos a rellenar el molde con la galleta pulverizada. En agua fría agregamos la grenetina para hidratarla y reservamos por unos 10 minutos hasta que quede gelatina. Y posteriormente la metemos al horno de microondas por 30 a 40 segundos. Vamos a mezclar la grenetina, la leche condensada, la leche evaporada, la barra de mantequilla, la barra de queso crema y el yogur griego o natural. Y lo vamos a agregar para rellenar el molde. Vamos a decorar con las fresas y lo metemos al refrigerador para que cuaje por aproximadamente 6 horas. Lo sacamos del molde y listo para servir y disfrutar. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima en la cocina de Vivi M.G. ¡Gracias!